Buenos días, jueves 28 de marzo, tiempo la información con Meganoticias Veracruz. Instalan centro de acopio para apoyar incendios en las altas montañas de Veracruz. Incendios forestales afectan a transportistas provocando retraso en la entrega de mercancías. Mujeres empresarias solicitarán mejores condiciones a quien quede en la presidencia de México. Constructores de la zona conurbada reportan bajas inversiones en el cierre del primer trimestre del año. Restauranteros esperan incremento de sus ventas durante esta Semana Santa. Está usted bien informado para empezar el día.